Hey, baby, un free. Hey, un free, bien bacano. La mapa es Sudamérica. Metra, mi más épica. Sí, papi, solo un free. Hey, sí, voy a leer los países que están allí. Así no me equivoco, así yo me desbloco. Hey, sí, vuelo pa' Cuba, come un madafoco. Sí, papi, hacer es que volar, ¿qué pasó? Hey, sí, papi, ahorita pasan todo domingo, yo me voy. Sí, qué es lo que es mi hermano, ¿cómo estás? Hey, sí, papi, vámonos pa' Puerto Rico. ¿Qué es la que hay? Sí, papi, ¿qué es la que hay? Hey, sí, papi, hago un salto bien lejito para Paraguay. Sí, Paraguay, Uruguay, give me five. Sí, papi, oye, ya saben en negro cómo es que lo falle. Sí, como que lo falle, sí, bacano. Hey, sí, para Salvador nos vamos, mi hermano. Sí, papi, vamos a Salvador, pasamos a Guatemala. Sí, papi, y fumamos una cosa que nos ponga mala. Mala la cabeza, así que, uh. Hago un vuelo de regreso y me voy pa'l Perú. Sí, papi, después del Perú, paso al Ecuador. Sí, papi, paso en Argentina, en Chile y Brasil voy. Sí, después de Brasil voy pa' Venezuela. Sí, papi, como Drácula meterle muela. Sí, oye, papi, después voy para Panamá. Hey, a saludar un par de panas que yo tengo allá. Y sí, papi, uno de esos me mohá. Hey, y el brother desde Nicaragua lo sabe. Sí, papi, así que vámonos de nuevo para Cuba. Sí, papi, después hacemos un salto a Aruba. Hey, y nos tomamos una Fanta Uva. Hey, nos prendemos un feeling y hacemos que suba. Sí, papi, ahorita paso para México y saludo. Hago un free de Sudamérica y ninguno pudo. Sí, papi, lo mandé pa' un tubo. Y con esto free lo meto su YouTube. Si me olvide algún país, escríbamelo y lo hago de nuevo. El free. Lula el free, papi. JDR. En viaje. Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Hey, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Colombia, papá. Hey, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Chao, pay, hey, si, papi, que no fuimos, salganse de ahí, si. Regreso a México porque voy para América.